ahorrar es traer de cerca lo que está lejos podemos ahorrar para necesidades podemos ahorrar para gustos y deseos primero haga una lista de todos sus sueños o necesidades para las cuales usted quiere ahorrar en segundo lugar muy importante defina el monto que ocupa ahorrar número 3 anote en qué plazo quiere usted lograr esa meta o ese sueño número 4 revise su presupuesto será que hay algún gasto que puede bajar para ahorrar y número 5 una vez que haga ese ahorro úselo para la meta que se propuso recuerde ahorrar es guardar hoy para lo que quiero o necesito que hoy no puedo acompáñanos y aprendamos juntos de finanzas